Y servicios de emergencia trabajan para sofocar un incendio en un edificio de la Alcaldía Cuauhtémoc. Enrique Martínez nos tiene el reporte de lo que ocurre. Enrique, adelante, te escuchamos. Gracias, Ana. Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Efectivamente, esta tarde se registró un incendio en un departamento de la unidad habitacional Bosques del Sur. Esto en el cruce de la avenida Tamaulipas al poniente de la capital del país, concretamente en la Alcaldía Álvaro Obregón. Rápidamente llegaron cuerpos de emergencia, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México al punto, al igual que personal de protección civil del gobierno central como de la Alcaldía. Afortunadamente, hablamos de que este incendio solo dejó daños materiales. Ninguna persona lesionada o intoxicada por inhalar el humo que emanaba de este inmueble. Rápidamente el fuego inició en el cuarto nivel de una torre de departamentos y alcanzó otros dos pisos más, por lo que estaríamos hablando entre tres y cuatro departamentos que fueron alcanzados por las llamas que rápidamente salieron hacia uno de los costados donde era visible desde diferentes puntos del poniente de esta Alcaldía Álvaro Obregón. Todavía en estos momentos esto ya fue controlado, ya la situación fue tomada por las autoridades porque ya no hay ninguna emergencia para los vecinos que rápidamente salieron, evacuaron una de estas torres de esta unidad habitacional. Solo en estos momentos el personal, todos los bomberos y de protección civil están valorando y revisando las diferentes instalaciones de gas que se encuentran en esta unidad habitacional y también en la remoción de escombros para tratar de indagar, porque hasta el momento se desconoce qué es lo que derivó en este incendio, si fue algún cortocircuito o algún problema con las instalaciones de gas. Ya en unos momentos más se va a dar a conocer el dictamen de los bomberos, pero mientras tanto siguen en la remoción de escombros y revisando el resto de esta unidad habitacional, por lo que ya la mayoría de sus vecinos ya han regresado a sus departamentos. Únicamente los afectados directamente por este siniestro están dialogando con las autoridades para determinar qué tipo de apoyo van a recibir y ya el área, pues todo regresa a la normalidad en este punto del poniente de Ciudad de México. Ana, la información que tenemos. Pues muchísimas gracias. Estaremos sin duda monitoreando lo que ocurre en esta parte de la Alcaldía Álvaro Obregón. Corra con este incendio. Gracias por el reporte completo. Enrique, estamos en contacto. Buenas tardes.